¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog más. ¡Qué día es hoy! Que ya en estas fechas no les pasa que se confunden. Parece fin de semana, pero ahora sí estamos en fin de semana y es sábado. Llevo creo que cuatro días sintiendo que es fin de semana. Y pues les conté que hoy se va a llevar mi suegra Valentina a alojar con ellos y pues se va hasta el lunes. Así que me desperté temprano para tenerle todas sus cosas listas, desayunar juntos, empezar a editar y pues todas esas cosas amigos. Así que se ve, se siente que ya el invierno entró con todo. Ya está bien frío los días amigos. Ayer comenzó el frío en realidad. Aunque entró el 22 de diciembre oficialmente el invierno, pues ya habíamos tenido como unos días así. No con calor, pero pues con altas temperaturas para la temporada, ¿no? Como 10 grados, 11 grados, 12 grados la semana pasada. Y pues ahora resulta que pues ayer tuvimos 3 o 4 graditos y se sintió el frío bastante. Y hoy pues amaneció todo congeladito. No tanto, pero hacían menos un grado en la mañana. Así que ya se siente el frío. Vean, ya los techos ya amanecieron con un poquito de hielo. Los autos, aunque creo que no se notan mucho, también están pues con un poco de escarcha y todo. Amaneció en la mañana rojo, rojo, pero pues ya no tenía a la mano el celular con el que les grabo los videos y pues no se los pude tomar porque se veía el cielo hermoso. Pero bueno, a darle que se hace tarde, amigos. Ayer ya saben que estuve un poco con la limpiadera y pues hoy continué. Hoy me tocó lavar baños y eso. Más bien llevo lavado un baño. Todavía no canto victoria. Y pues ni modo, amigos, a darle. Quiero tener todo listo porque me gusta siempre todos los comienzos de año comenzarlos con lo más organizado que se pueda la casa. Amigos, ya andamos por acá. Venimos a darnos una paseadita. Pues nada más nosotros tres porque Valentina ya se fue. Iba a grabarles cuando se iba con los abuelos, pero me olvidé. Así que bueno, ahora tengo que filmarle cosas bonitas a esa niña porque ese fue el trato que nos iba a ver por las noches. Bueno, mañana lo que hicimos hoy. Así como ustedes. Nuestra fan number one. Ah, pero ya teníamos algo así. Pero ya muy viejo, ¿verdad? Sí. ¿Te lo vas a tomar? Este sí. Ok. Es que estos son tés, pero digamos que de una mejor calidad, amigos. Así que al esposo le gustan los tés. A mí también. A ver, ¿este de qué es? Rooibos. Este de navideño, miren. Por acá hay uno de citrún y de jengibre y de boff fructan. A mí no me gusta el boff fructan. Creo que el hibuscus es de Jamaica, ¿no? Sí. Vamos a mi tienda favorita, amigos. Se llama Zenox. Ya los he traído otras veces, ¿eh? Como siempre, todo lo navideño ya está al 50% de descuento. Ese es el momento de comprar. Y el esposo me hace... Por ahí anda. ¿Se acuerdan, amigos? Los que les dije que en esta tienda venden todos los souvenirs súper baratos, ¿no? Y vean qué bonitos. Estas cajas son de dulces de canela. Diferentes tipos de dulces. Estas son azucareras muy típicas de aquí. Esta para la pimienta, el vinagre, el aceite, la sal. Esto es para los alimentos. Esto es muy delantal, muy holandés. Vean estos qué bonitos. Están para regalar. Ya lo saben, ¿eh? Siempre que vengan a Holanda, vengan a este tipo de tiendas y no compren en lo turístico. Miren, este cuesta 4 euros. Y estos vasos, también bien bonitos para regalar. Harías muy feliz a tu pariente por 3 euros. Miren lo que se encontró el esposo. La sección de piñatas. Claro que yo tengo a mi amiga que hace piñatas mucho más bonitas, ¿eh? Pero estas, bueno, se te sacan de un apuro. Y están muy económicas. 11 euros. Pero eso sí, son chiquititas. Miren, vean mi mano. Son pequeñas. Acá hay otras mucho más chiquititas. Pero bueno, todo para las fiestas infantiles. Miren, amigos. Pusieron aquí una pista de hielo. Aunque nosotros no somos muy fans de venirnos a enfriar. Antes, cuando estaba en México, sí lo hacía. Me iba con las amigas a patinar en hielo y era muy divertido. Pero ahora, ay, con las niñas y todo, la verdad es que no. Hace año y medio, dos años, lo hicimos, ¿verdad? En, no sé dónde, pero... Cuando fuimos con la señora de Chile. A ver, vamos a enseñarles un poquito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Miren, amigos. Estos departamentos, el esposo les estaba echando ojo cuando recién me vine aquí a Holanda. Se veían bonitos, pero son muy chicos. Están en pleno centro. Y me imagino que ha de ser muy ruidoso en las noches, ¿no? Miren, amigos, aquí en Holanda no se usa tanto el plato hondo. Sí lo llegas a encontrar, pero usan más servir la sopa en este tipo de... Pues parece como una taza grande, aquí le dicen moco, no sé, pero en realidad son para servir la sopa y nos gustó mucho. Así que nos vamos a llevar uno para el esposo y otro para mí. Porque como son de, pues, cerámica, vidrio, es jefale para las criaturas. Así que, ¿de qué color quieres un poco? No, las mismas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y miren lo que me encontré, amigos, estos platones de mi marca favorita de la historia para San Nicolás en su bote con su suerte piten. Este platón navideño y no, falta lo mejor. Este platón para las olibolas en año nuevo. ¿A poco no están preciosos? Valentina, ¿ves lo que hay allá? Te lo has perdido. ¡Ah! 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 ¿Qué estás comiendo tú? Un panecito, ¿ves? ¡Atención! ¡Mmm! 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 Amigos, ya se nos hizo de noche, ya casi estamos por regresar a la casa, hace frío, si van a venir por estos lados, vénganse bien tapaditos, porque si no, estamos apenas comenzando el invierno, y ya se siente. Amigos, ya estoy acá en la casa, ya voy a ponerme a hacer algo muy sencillo. Nos comimos, ya vieron ustedes un pancito en el mercado, es una tienda que está hecha de pollo, no, venden solo pollo amigos, así todo, todo, todo es de pollo, así que puedes encontrar pancitos, cosas para comprar, pollo rostizado, diferentes tipos y estilos de pollitos, así que está muy buena, así que no morimos de hambre, pero igual voy a hacer una sopa y compré una lumpia, lumpia son unas como tipo empanaditas. Si nos compramos nuestras cositas para la sopa, ya después dije, ay, me hubiera traído, no sé, quizás otras dos, porque pues ahorita Vale ya come normal, ella ya usa platos como nosotros, vasos como nosotros, hasta copas, ya vieron que ya le dimos este año y todo, luego voy a ir por otras dos. El otro día, una de ustedes me preguntó, Ivonne, ¿dónde conseguiste las cositas que has tenido últimamente en el cabello? Son las diademas, aquí por cierto que la tengo, es esta, vean, está bien bonita. Pues ahorita por todos lados es la moda amigos, este, traer este tipo de diademas, hace mucho tiempo se usaron lo que antes eran las donas, que hasta uno se las ponía en la mano y todo, pues ahora regresó la moda y pues hay por todos lados en muchas tiendas, hay en tiendas de ropa o en tiendas exclusivas de puros accesorios. Ya, ya lo saben, las vi también en la, en la tienda esta de Vibra, esa la compré en Vibra. ¿Saben que también anduve buscando? Estuve teniendo problema para encontrar dónde presentar mi pavo, pues el 24 que vinieron mis suegros y pues al final lo hice pues en un traste bonito, pero que es más para hornear y no tanto para presentar el pavo. Así que ahí donde compramos la, las, los mok para la sopa, preguntamos y nos dijeron que crees que sí teníamos, pero pues se nos terminaron pues en esta temporada, ¿no? Así que anduve buscando por otro lado y pues no es precisamente lo que, lo que quería, pero bueno, pasa, pasa. Pues les acabo de subir el video donde les presenté a mi amiga y todo y me fijé que ni siquiera les conté cómo la conocí. Perdón que tengo hipo. Resulta, amigos, que ya hace algunos años, Valentina tenía como seis meses, perdón, tenía como seis meses cuando este, pues donde vivíamos antes, que es el mismo pueblo donde vive mi suegra, pues estábamos haciendo compras y todo, pero nosotros ya vivíamos aquí y resulta que entré a hacer unas compras y el esposo se quedó afuera. Y entonces él escuchó hablar a una persona en español. Él se acercó y pues ya les preguntó, ¿de dónde son ustedes? Y no sé qué. Ella venía con su esposo y sus hijas. Y pues entonces ya cuando yo salí, ya vi al esposo platicando con el esposo de ella y con ella y todo. Y pues ahí estaban haciendo plática. Y pues entonces ya empezó la conversación de dónde vives y no sé. Resulta que vivíamos muy cerca, amigos. Y pues a las dos como que se nos iluminó porque pues siempre encontrar a otra persona que habla español y todo, pues hace sentir bien, sobre todo pues cuando es tan reciente. Yo ya no estaba tan reciente, ya tenía casi cuatro años aquí y todo, pero igualmente yo no había encontrado a alguien tan cerca de dónde vivo y que hablar español. Así que pues nos encontramos y pues ya no nos soltamos, amigos. Nos hemos vuelto muy buenas amigas. Ella, pues nos hemos tratado de apoyar siempre en nuestros momentos difíciles y también en nuestras alegrías. Y pues siempre estamos ahí al pie del cañón. Así que pues es muy bonita amistad. Así que gracias por los comentarios que dejaron de que qué bueno que encontré a una buena amiga. Y sí, la verdad que sí, amigos. Siempre no está de más tener a alguien. Pero así es el esposo. Al principio siempre me estaba buscando amistades y gente con quien reunirme. Pues él quería que me sintiera como en casa integrada y todo. Y pues siempre andaba, si escuchaba a alguien hablar español, inmediatamente le hacía conversación y todo. Bueno, él es así, ¿no? Así que pues resultó muy bien en esa ocasión. Pues ya. Ya estamos listos. Ya está todo alzadito. Ya terminamos. Hoy fue muy sencillito porque pues ya les conté. Comimos cositas en el mercado y luego este Valentina no está. Teníamos comida para Camila. Pues ya estamos ricos a la hora de la telenovela. Vamos ya a descansar, amigos, porque han sido días ajetreaditos, pero bonitos. Eso sí. Espero que Valentina. Hola, hija. ¿Cómo estás? Lo estés pasando bonito con la OMA. Estoy segura que sí. Pórtate bien, ¿eh? Y pues ya, amiguitos, mañana nos toca un día más. Ya será mañana el vlog número 29. Va rápido, amigos. Ya falta poquito para culminar este año. Yo creo que me voy a despedir ya de este vlog en este momento. Espero que estén teniendo bonito fin de semana, amigos. Y pues les mando un abrazo. Gracias por el apoyo y siempre los comentarios. Que sepan que los leo todos, ¿eh? A veces me sacan unas risas. Pero bueno, ya los veo mañana. Así que besitos y adiós. Esposo, diles adiós. 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 Ad